¿Quieres aprender más español? Únete a nuestra membresía y recibe material extra para nuestros videos. Juan, ¿tú sabes cuál es la capital de Portugal? Creo que es Lisboa. Lisboa. ¿Y cómo se escribe? Así como suena. L, I, S, B, O, A. ¿V o B grande? B grande. Lisboa. ¿Por qué me preguntas eso? Es que hago un crucigrama y es muy difícil. A ver, te voy a dar una pista. A ver si sabes. La pista es explicaré una lección. Y yo quiero poner enseñaré, pero no cabe. Intenta con daré. D, A, R, E. Daré. Sí, muy bien. Daré. Daré una lección. Ay, gracias. Mira, aquí tengo otro. Dice, relación de confianza y afecto entre personas. ¿Podría ser amor? Amor. Amor. No, son... Estima. No, son siete letras. No, son siete letras. La tercera letra es I. Son siete letras y la tercera letra es I. Sí. Sí. Mmm... ¿No sabes más letras? No. A ver. Ayudaría esta palabra. Dice, cada una de las doce partes en que se divide el año. Ay, ese es fácil. Mes. Mes. M-E-S. Mes. Ok. ¿Qué palabra te da de la palabra de siete letras? Oh, sí. La cuarta es S. Mmm... Una relación de afecto. Ya sé. Amistad. Sí. A-M-I-S-T-A-D. Amistad. ¡Gracias! Mmm... Ok. A ver. Otra pista. Pasé de dentro afuera. Pasé de dentro afuera. Salir, ¿no? Salir, no. Son solo cuatro letras. Cuatro letras. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, la pista es pasé en el pasado. Entonces es... Salir. S-A-L-I. Salir, sí. S-A-L-I. I. Muy bien. Tienes razón. Ok. Esta próxima sí la sé. Dice... Hijas del hijo de alguien. Ay, es muy fácil. Es nietas. Nietas. N-I-E-T-A-S. Nietas. Cierto. ¿Hay otra palabra que no sepas? Mmm... Esta. Sustancia que abunda en las aguas del mar. Y son solo tres letras. Pez. P-E-Z. Pez. No. Pez no es una sustancia. No. Mmm... Ya sé. Sal. S-A-L. Sí. Sal. S-A-L. Muy bien. Uy. Muy bien. Voy a seguir trabajando. No. Ya casi terminamos. Solo una o dos más y ya. Te lo prometo. Bueno. Mira. Esta es la otra pista. La pista es excluida o sola. Y la palabra tiene siete letras. Siete letras. Excluida. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No se me ocurre nada. Mmm... ¿Sabes alguna de las letras de esta palabra? Sí. Termina en A. Mira. Termina en A. Y si contestamos esta otra primero, nos va a ayudar. Mira. Esta otra dice espacio de tiempo entre el mediodía y el anochecer. T-A-R-D-E. Muy bien. Cabe perfecto. T-A-R-T-E. Tarde. Tarde. Eres muy bueno. Y ahora sabemos que la palabra que significa excluida o sola tiene una de con, como la sexta la letra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. D. Ay, qué difícil. No sé... ¿Marginalizada? Ay, no. Es muy larga y extraña. ¿Encerrada? También es demasiado larga. A ver, otra pista. Dice, las que están ahí. ¿Las que están ahí? ¿Dónde? Ahí, un poco lejos creo. ¿Aquellas? No, son solo cuatro letras. Tiene que ser esas. Estas están aquí y esas están ahí. Y con esta respuesta sabemos que la palabra para excluida o sola tiene una S. Y la S es la... la tercera letra. Mira. Un, dos, tres. Entonces, falta esta letra, falta esta, una S, falta una letra, falta otra letra, D y A. ¿Hay otra palabra que nos pueda ayudar a conseguir otra letra? Ok. Oh, mira. Esta. Conjunto de tres personas, animales o cosas. Conjunto de tres... Trio. Trio. T-R-I-O. ¿Y cuál de esas letras también está en esta palabra? La I es la segunda letra. I. 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 I-s-a-da. 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 ¡Ah! ¡Creo que ya sé! Estuvo muy difícil esa. Aislada significa sola o excluida. Ay, qué divertido. Sí. Bueno, ya voy a regresar a trabajar. Pero después jugamos otro. ¿Hacemos otro mañana? Muy bien. Bueno. Si te gustó nuestro video, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Y si quieres material extra, también puedes unirte a nuestra membresía. Nos vemos en otro video. Adiós.